Vamos con más información porque preocupan a los tabasqueños las extorsiones telefónicas. Vamos a los detalles. Aparte de los robos y asaltos, las extorsiones telefónicas representan uno de los asuntos de seguridad que más preocupan a los tabasqueños. Hoy nos comparten sus experiencias vividas. Sí, una vez me hicieron una llamada telefónica de Chiapas, del estado de Chiapas, diciéndome que tengo un cuñado secuestrado. Diciendo que tenían secuestrada a mi hija y que la iban a matar y ponían donde ella me pedía auxilio, que era purana de tal y ya me decía su nombre. Pues como tal no he recibido, lo que sí he recibido son llamadas. Sí, hace aproximadamente un mes tuve una llamada telefónica avisándome que se acosaba a mi hijo. Y inmediatamente colgué y traté de localizarlo y sí, sí lo localicé. O sea, trataron de extorsionarme. Nos comentaron también acerca de las medidas que toman ante estas situaciones. En mi caso, pues yo la verdad no le creí. Inmediatamente hablé con la persona que yo sí conozco, que ciertamente no sé dónde encontraron sus datos, ya me imagino por medio de trabajos y todo eso, ¿no? Y entonces, pues invitarle a la familia que se comunique, ¿no? La comunicación es muy importante para cualquier caso de este delito, ¿no? Pues yo, en realidad, le dije, bueno, que yo no tenía hijos, que si lo querían hacer, que lo hiciera. Después de eso agarré, le colgué y lo que hice fue marcarle, pues, a mi yerno preguntando si estaba bien mi hija. Me dijo, sí, aquí está, en la casa está bien. Ok, y eso es todo lo que quería saber, le dije. ¿Qué medidas de su situación? Sí, pues, realmente estamos más en contacto, más cercano, comunicándonos más constantemente para saber dónde nos ubicamos, el tiempo que salimos y, pues, estar siempre en comunicación, principalmente. Con imágenes de Violeta Arroyo para UJAT Noticias, Verónica López. ¡Gracias!